Que hola mi gente de YouTube, aquí estamos una vez más con un videito nuevo en esta ocasión como podrán ver aquí atrás grabamos lo que es un amanecer en el poblado aquí de Bonfil, cruzamos de hoy si que de norte a sur todo lo que es el pueblo, empezando de un rancho terminamos en otro, de noche como se mira acá atrás terminamos de día como está aquí, espero y les guste aquí estamos estrenando a fondo y arre pues, bueno empezamos con esto en lo que ven aquí, miren en esta parte donde arrancamos pues si está lo que es muy oscuro, entonces ahorita como vamos empezando vamos a ir utilizando lo que es el video para que no tarde lo suficiente, ya en lo que va entrando el pueblo vamos a ir lo que es acelerando, en una parte vamos a alentar y ya definitivamente, lo llevo a una altura de lo que es aproximadamente 90, entre 80 y 100 metros, para que no vaya muy abajo, para la señal, porque si lo llevo a una altura muy abajo de donde yo estoy, se va a perder la señal y no lo voy a poder llevar a una distancia muy lejos, entonces en este caso con medio de posición así más adelante, pues yo dije que por la batería no pude terminar lo que es de un solo trayecto verdad, todo lo que es el cruce del pueblo pero baje a mitad del pueblo, cambié la pila, lo volví a subir y lo volví a dar y así fue de la manera que llegué hasta el otro lado en esta parte de aquí, ven, vamos encontrando lo que es el pueblo el pueblo aquí ya se ve lo que es de día entonces por eso, este, estamos así ahorita va a cambiar, en vez de que así, si vesca en esta parte que estamos ahorita, este, está de día pero ahorita, en cuanto más salga el sol lo que va a pasar es que se va a escoger más de este lado, por el contraluz de lo que es, de la que estamos grabando frente al sol se pensaría que sería lo correcto que se vaya a mirarse más claro pero como estamos grabando a la luz por eso digo que no se mira no se mira claro se va a ver claro donde no haya mucha luz y ya esté claro de día pero así, literalmente con la luz no se va a poder ya ahorita que terminemos de este lado cuando acabemos de este el recorrido lo voy a regresar de la mitad y hoy sí que prácticamente me lo voy a traer así que viene ahorita del sol hacia atrás que pase más o menos lo que es el centro y ya de ahí termino lo que es el video con esta comunicación que les doy aquí espero que les guste ahorita publicarse precisamente con el video de este como está lo que sea ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.